Llegó el día. Señoras y señores, presentamos al protagonista de las mil y una noches que viene con Soledad Bayona. Fuerte el aplauso para presentar al señor Onur Azadez. ¡Pero qué bueno Onur! ¡Maestro! ¡Onur! Llegó Onur, Marcelo, qué alegría, qué alegrado. ¡Ja, ja, ja! Pero qué maravilla que dice, Marcelo. ¿En qué idioma habla? En turco este. Perdón. No entiende nada. ¿Usted le va a traducir? Sí, exactamente. Bueno, ante todo, impresionante, no sabía que tenía ojos celestes. Digo, mete miedo, eh. ¿Qué serio que está Marcelo? Primero no me está entendiendo porque habla en turco, o sea. Bueno, antes que nada, primero quiero avisarte que estoy doblado. Perfecto. Es un gusto no estar en tu programa. Tiene la voz en la... ¡Está doblado! ¡Está doblado, mago! Pará, pará, pará. Pero es raro, que está doblado. En la novela también está doblado. Pero en la novela está doblado. Pero acá está doblado. ¡Es crazy! Y baña es menta. Pero no habla turco. Decía, viene doblado. Sí. Si mis novelas no estuvieran dobladas, jamás entenderían. Sería un problema para todos ustedes estar intentando interpretar lo que no se entiende. ¡Capo! ¡Otra risa! ¡Otra risa! Pero es que es raro porque como se le sigue moviendo la boca, ¿no? ¿No hay un movimiento raro? El amor de la novela. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Qué pasó? Así que tú eres el mismísimo Tinelli. Jamás pensé de estar aquí en tu programa. Es un verdadero honor estar contigo. Bueno, tú dispones. Aquí me tienes. Primero los 100 mil dólares y luego seguiremos hablando. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es si le gusta la Argentina, Onur. No tuve tiempo de conocerla. Es algo muy bonito la Argentina para mí. Tenemos algo en común entre Argentina y Turquía. ¿En serio? Tenemos un mismo vicepresidente que vive en un médano. Es un simple ciste. Pero me encanta. Sé que están en época de elecciones. No conozco a Macri, no conozco a... No conozco a... ¿A Scioli? A Scioli. No conozco a... El otro... ¿Masa? A Masa. Si fuese por mí, votaría a Alibaba. Por lo menos sería... Muy claro que 40 serían los ladrones. Siguiente pregunta. Sabe que está Ali Kemal en el programa, ¿no? Mira, ya tengo mucho con Yerezade. Yerezade hace una novela cada vez que peleamos. Pensé que iba a estar yo solo. Con Ali Kemal está todo mal. Seguramente me preguntarás, ¿por qué no lo invitaste a tu casamiento? Iba a preguntar eso. ¿Por qué no lo invitaste? ¿Por qué no lo invitaste? Te tuve que aclarar. No lo invité por la sencilla razón que Ali Kemal es muy chamuchero. Me chamucharía al mozo, al cura. A mi mujer, a mi señora y a todos. Miente más que el pronóstico del tiempo. ¡No! Así que... No tengo charla con Ali Kemal. No hablo con Ali Kemal. La última vez que hablé, lo llamé yo. Y la llamada me salió más cara que un cero kilómetro. Más cara que una entrada a Susana Jiménez en el teatro. ¡Epa! Bueno. Quisiera saludar al curado. ¿Conoce al curado? No, apenas lo he conocido a través de algunas imágenes. Pero seguramente en Argentina que arranca a ver cuál es mi verdadera voz. Por eso, aquí tengo a mi traductora. Quisiera saludar al primero, ¿verdad? ¿Comenzamos? Sí. Ahora, segunda. Ahora es el ángel librito. Dice que le encantaría saber por qué el señor Ángel de Brito tiene, al dar la nota, cara triste. Perfecto. No, pero no va a responder cada uno, porque si no estamos... ¿Por qué? VDB, a veces de mirar, VDB, ¿por qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Quiere saber por qué el programa del señor se llama VDB, bien de verano, si ya estamos en otoño. Ah, perfecto, claro. Nacha Gemara. Erisinde, ahora es Oscar, y tú tengas a la sony, ¿verdad? Erisinde, ahora es... Erisinde, ahora es... Erisinde, ahora es... Perfecto. Pero no tenemos mucho tiempo para hablar de todo. Dice que la conoce a la señora Nacha Gemara desde que cantaba Todos los patitos. Muy bien. Moria. 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 Erisinde, allí, dice, dos cabezas de enano en la turca. Erisinde. Erisinde. No, no. Erisinde, ahora sí. Erisinde, ahora sí. Perfecto, más o menos lo entendimos, está bien. No, que dijo que le gusta cuando la señora Moria Cassandra las notas, porque las da desde acá, desde el corazón. Muy bien. Y la señora Soledad Silveira y el señor Marcelo Polini. Soledad Silveira. Erisinde, ajá, que no se te corten también para verte. Erisinde, ahora sí, Erisinde, ahí. Erisinde. Perfecto, está bien, más o menos lo entendimos. Y el señor Marcelo Polino. Polino, Maricini, Aricina, Arigín, Erisinde, 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 se me pone un cero, te rompe el culo para decir, ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿está para bailar? Señores, atención, está listo, me encanta, vamos a bailar así. Increíble la posición, además. Impresionante. Y ahí viene la voz de la... Muy bien.